Ustedes saben que en América Latina hay una importante tradición del poder militar y policial, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a ver reflejado en sus panteones. En este caso es un panteón que está en Misiones, en la provincia de Misiones, en Posadas, ¿no? Pero ustedes van a poder ver y deslumbrarse con el panteón policial del cementerio de La Chacarita, ¿no es cierto? Y también las experiencias en el de Gendarmería, que es una experiencia orgánica, no neoclásica como el de la Policía Federal, van a encontrar formas muy interesantes de apreciar. En el caso de Bolivia, donde el poder, especialmente la Policía, además de las Fuerzas Armadas, tienen una importancia en la sociedad como institución prestigiosa, también vamos a tener un espacio muy importante reservado a las Fuerzas Armadas y de seguridad. De algún modo estamos diciendo que lo que pasa en el cementerio es reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no es cierto? El espacio reservado a las instituciones en un cementerio tiene algo mucho que ver con lo que pasa en una sociedad. Digo esto porque recuerdo haber visto en cementerios, por ejemplo, italianos de gran tradición industrial, monumentos y monumentos colectivos que tienen que ver no tanto con instituciones de Estado, sino en el ámbito de la industria privada. Interesante eso, ¿no? Donde gravita más el Estado o lo privado también. Se refleja en el cementerio moderno. Hemos dicho que en cuanto a los panteones de colectividades son importantes en la Argentina y en cualquier país tiene que ver con las corrientes inmigratorias. En nuestro país la corriente inmigratoria más importante del fin del siglo XIX, principio del siglo XX fue la italiana y en segundo lugar la española. De manera tal que vamos a encontrar los panteones de la colectividad de inmigrantes que ocupan un lugar importante y que en cementerios modestos son casi el único monumento si los comparamos con el espacio para los sepulcros individuales. Hay un fuerte contraste entre los cementerios, entre los panteones de las colectividades que son infaltables en cualquier cementerio de Argentina, frente a la planimetría de los sepulcros individuales. Fíjense que también otra tipología para ver son las galerías con nichos, que los nichos también obedecen a distintos estados de los restos del difunto, porque hay distintas reducciones que se van operando a lo largo del tiempo. Yo no sé si esta costumbre sigue, pero recuerdo que mis tíos y mis abuelos iban a cada 7, 6, 7 años iban a reducir. Cuando me toque a mí no sé cómo voy a hacer, por suerte. Claro, porque había que ir a limpiar los huesos para ponerlos en una cajita más pequeña, ¿no es cierto? Yo como tengo a toda mi familia en cementerios del interior, no hay que moverlos, pero en las grandes ciudades aparece esta cuestión que quería hacer hincapié, el dinamismo que tiene un cementerio en cuanto a los restos humanos, ¿no es cierto? Hay un dinamismo, hay una movilidad, pero si no hay movilidad, el difunto va a desaparecer a un usuario común, ¿no es cierto? Es así. Es un tema para trabajar también esa cuestión, que hay que llamar a más bien, tiene que ver con la administración del cementerio. Pero tiene que ver también con una actividad humana que, bueno, tendemos a rechazar, pero bueno, es el destino de todos nosotros. Entonces estamos hablando de que los nichos hay distintas características. Los más pequeños en Europa se les suele decir columbarios, porque albergan cenizas, ¿no? Las cenizas, los más reducidos. Y en Bolivia, también, si comparamos con Argentina, por ejemplo, o con España, es muy interesante, este es un historiador importante de Calvo, de Sucre, de la famosa universidad de Chuquisaca o de Charcas, que me estaba mostrando la tumba de sus antepasados, que están en una zona de nichos, porque son los caídos en la guerra contra el Chaco. Entonces, fíjense que interesante, que también cada país tiene reflejados sus acontecimientos históricos en su cementerio. Entonces me estaba mostrando la tipología del nicho en Bolivia, es interesante, y en el noroeste argentino también, porque aparece la cuestión de una especie de vitrina, donde uno puede exhibir ofrendas o recuerdos del difunto. Fíjense que es solución económica y útil, ¿no? Porque aparece el vidrio, donde uno puede dejar atrás, es una tipología muy importante en Bolivia, a tal punto que hay una actividad, un oficio muy próspero en el entorno de los cementerios bolivianos, especialmente el recuerdo de Cochabamba, que es el de Cerrajero, ¿no? El Cerrajero, porque como se guardan cosas de valor o recuerdos de cierto valor emocional o material, aparece la importancia de la llave, que esté bajo llave. Y como, bueno, a veces se suele perder la llave porque no se va con la misma frecuencia a visitar el nicho de nuestros antepasados que a nuestra casa, entonces la llave se suele perder, aparece la actividad del cerrajero. Interesante, ¿no? En cuanto a patrimonio inmaterial, los gremios que están alrededor de un cementerio, como son muy importantes los músicos, ¿no? Que están ahí alrededor esperando que alguien los contrate, ¿no? Y insólito para nuestras costumbres acá en Argentina. Bueno, entonces estamos viendo tipologías. Este es un cementerio que está en Villa María, interesante en cuanto a la entrada neogótica, ¿no? con elementos románicos. Entonces vemos como muchas veces en el diseño de una fachada se transgreden las cuestiones de la historia del arte, se transgreden, se buscan ecleticismo de lo más insólito. El arquivolta románica con el arco ojival de estas pantallas, ¿no? De la entrada. Bueno, decíamos que por modesto que sea, parece. Me hemos mostrado en la sociedad española y nos faltaba mostrar algún ejemplo de sociedad italiana. Ustedes saben que en la Pampa Gringa, en Córdoba, Santa Fe, la colectividad italiana es muy importante. Entonces, ahí se le quita protagonismo a los españoles, los italianos. En el sur de la provincia de Córdoba hay provincia de Santa Fe, donde va a haber más de un panteón. En muchos casos hay más de una sociedad italiana que tiene su panteón. Después, nos faltaba hablar, en cuanto a panteones colectivos, los gremios, ¿no? Los gremios, por ejemplo, en un momento que la Argentina tuvo mucha importancia en la educación, bueno, los que vean el video a lo mejor piensan que ahora no, pero en un momento ser maestro, ser profesor, era una actividad social de gran prestigio. Y eso queda reflejado en el panteón. Son muy importantes los panteones de maestros, de profesores, en cementerios antiguos como este que está en Corrientes. Y no solo son importantes en cuanto a la parte arquitectónica, sino son importantes en cuanto a la parte escultórica y en cuanto a las placas conmemorativas. Y fíjense que interesante analizar la inversión que hacían los alumnos, no es que estén pidiéndoles nada a ustedes, por favor. Hacer una placa de estas características, que hecha a medida, hay un diseño, está la forma de la escuela, donde este profesor fue maestro, ¿no es cierto? Algunas tal vez sean más estándar o tengan elementos figurativos en serie, pero otras no, se han hecho una fundición a medida, ¿no es cierto? Con todos los costos que conlleva. Me quería referir a otro tipo de cementerio colectivo que llama mucho la atención, especialmente en Uruguay. Fíjense como cada país, incluso el Cono Sur, que tenemos tanta empatía en cuanto a lo vacío que está en nuestros cementerios, tanto en Uruguay como en Argentina, en el Río de la Plata, hablemos del Río de la Plata mejor, Montevideo, Buenos Aires, en Montevideo hay una cuestión muy diferente de nuestros cementerios, que aparecen cementerios, monumentos o panteones, que nosotros no tenemos, ¿no? En donde se juega mucho con la vanguardia, con la vanguardia, con el racionalismo, tanto en monumentos colectivos como individuales. Especialmente, yo me estoy refiriendo a un cementerio muy original de los cuatro grandes cementerios que tiene Montevideo, me refiero al cementerio del norte, que lo rescato. Bueno, el turista va, en general, a los cementerios que están en el casco histórico de Montevideo, pero yo los invito a irse del centro de Montevideo, ir a un cementerio que se fue configurando en la segunda mitad del siglo XX, y sorprende. Sorprende porque es raro. Mientras que en el resto del mundo occidental, segunda mitad del siglo XX, se restringe el carácter monumental de un cementerio, Montevideo, en el cementerio del norte, tiene esta rareza que hay todo un auge de experiencias de vanguardia. Bueno, ya sabemos que Uruguay tiene un gran antecedente en cuanto a arquitectos, arquitectura de vanguardia, no experiencias de arquitectos y muy afamados de la actualidad, incluso. Pero cuando vamos a... Fíjense lo que es la casa de la inmigración gallega en Montevideo, en el cementerio norte de Montevideo. Es un ejemplo de vanguardia magnífico en cuanto... No solo en cuanto a la arquitectura, sino en cuanto al trabajo de vidriera, de relieve, de vanguardia. Después tenemos los empleados del puerto, una propuesta que, de algún modo, nos recuerda al último Le Corbusier, al Le Corbusier posterior a Marsella, al de Ronchamp. Entonces encontramos estas formas orgánicas que, bueno, no dejan de ser insólitas para nuestra perspectiva. Entonces, el cementerio del norte, en Montevideo, lo seleccioné como ejemplo de estos monumentos colectivos, de esta tipología de panteones que son... llaman la atención, ¿no? Y, bueno, ahora me voy a referir a otros monsoleros también sorprendentes en este recorrido rápido de tipologías que estamos viendo.